Continúan además las reacciones en el mundo tras el séptimo día de manifestaciones populares en Egipto, Europa, Asia y Australia enviaron vuelos comerciales de emergencia para evacuar a sus ciudadanos en el Cairo. Cientos de egipcios apoyados por activistas surcoreanos salieron a las calles de Seúl para exigir la renuncia del presidente Hosni Mubarak. La crisis egipcia obligó al gobierno de Seúl a tomar medidas de protección de sus nacionales en el Cairo. Supervisamos de cerca la situación y estamos discutiendo con nuestras aerolíneas y departamentos relacionados la ampliación de los vuelos de emergencia del Cairo a Seúl. En Australia un grupo de manifestantes exigió en la embajada egipcia en Sydney el cese de la represión y ampliar las garantías civiles. El gobierno australiano toma acciones para proteger a sus ciudadanos. Vamos a poner a disposición un vuelo para que los australianos puedan evacuar de Egipto. La evacuación se llevará a cabo el miércoles y se realizará con un avión identificado con banderas de nuestro gobierno. El gobierno japonés también dispuso de cientos de vuelos de emergencia para repatriar a su personal diplomático y turistas. Los aviones japoneses realizarán tres viajes entre el Cairo y Roma con el fin de rescatarlos.